El día de hoy venimos a darnos una vuelta a la biblioteca de la Casa de la Cultura Luis Salaminos en el corazón de Tuxtla Gutiérrez. Se lleva a cabo un curso de verano, pero además les enseñan a los más pequeños temas como prevención. Hoy los bomberos les enseñaron todo acerca de su trabajo. Aunque para muchos los cursos de verano sirven como entretenimiento de los más pequeños durante el periodo vacacional, la realidad es que va mucho más allá, pues aprenden de cosas importantes. Y es que estas vacaciones los bomberos en la ciudad se han dado a la tarea de visitar las bibliotecas para enseñar a niños y niñas la importancia de su gran labor. Aquí lo importante es compartir con los niños que sepan el tipo de trabajo que rehacemos, que sepan realmente cómo utilizar el 911 para no ser bromas y por ellos mismos inculcarles a sus padres, porque ahora es al revés, ya no como antes, el papá inculca al hijo, ahora el hijo inculca al papá. Es decirle, papá, ¿sabes qué? Orguíate a la derecha porque viene una unidad de emergencia. Eso es lo que está pasando actualmente. Entienden muy bien el mensaje desde el tiempo. Hay muchos niños que vienen con la ideología de ser el superhéroe, no, el ser un bombero, el ser un paramédico. Sí, entienden muy bien el mensaje, saben qué realmente hacemos en las emergencias, saben realmente la evocación en la que traemos. La cultura de la prevención es algo que se aprende desde pequeños y es que detalles como abrirle camino a una unidad o no hacer llamadas falsas, además de conocer de cerca todo lo que conlleva acudir a una emergencia, puede ser la diferencia para crear conciencia desde tempraneda. Así es, y creo que también a nosotros ahora sí que hemos aprendido porque realmente nosotros no sabíamos nada con respecto a los bomberos, ¿verdad? De hecho me estaba mostrando uno de ellos el pesor que tiene, por ejemplo las botas, pensamos que eran igual que nuestros zapatos, definitivamente no. Entonces son cosas que nosotros sabíamos y que también nosotros participamos en preguntar y todo, ¿verdad? Creo que fue muy interesante, muy interesante lo que ellos hacen y que pues se puede decir que es muy valioso su trabajo, la verdad que sí. Grandes y pequeños aprenden con este tipo de mensajes y a la población en general el llamado es a ser responsables con el uso de los números de emergencia y si escuchan una sirena de ambulancia o camión de bomberos, hacerse a un lado para abrirles el paso. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.